La fundación de muchísimos clubes en Argentina van de la mano con la organización de los trabajadores a principios del siglo XX. Por ejemplo, Argentinos Juniors se llamaba Mártires de Chicago. Otro club, Chacaritas Juniors, tuvo en sus orígenes relación con los núcleos socialistas que incluso se explican en los colores de la camiseta. Tenemos clubes formados por trabajadores, por ejemplo, ferroviarios como Ferrocarril Oeste. En lo que es la dirigencia deportiva, si hablamos de un dirigente de los más importantes en el gremialismo argentino, es Hugo Moyano y su familia. Es actual presidente del club independiente de Avellaneda. En 2008 también la familia Moyano tundó su propio club, Camioneros. Pero es impresionante porque en otros lugares está un poco más disimulado. Pero la lucha de poder en la dirección, en la dirigencia de los clubes, como también de la propia federación, es como muy visible. Yo lo prefiero, que se vea que un sindicalista se está metido en el fútbol y hay una relación de ida y vuelta.